Música Hola, ahora veremos las actividades de Rugby en la Serena. ¡Bien, Muluá! ¡Excelente! ¡Bien, Muluá! ¡Bien, Muluá! ¡Bien! 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 ¡Corre, corre, Muluá! ¡Corre, Muluá! ¡Corre, Muluá! ¡Corre, Muluá! Lo que más me gustó fue, o sea, además de conocer el colegio nuevo, que es el colegio humano, me gustó, no sé, los alumnos, pero lo más importante es de pasarlo bien y que ojalá se repita. Lo que debe mejorar el equipo es más pases, taclear más y lo único es divertirse y si ganamos, gana. Bueno, creo que esta visita del colegio Grace ha sido súper gratificante para nosotros, ya que es el primer encuentro que tenemos con un colegio de Santiago. Los niños están súper entusiasmados de este partido, ya sea en hockey, rugby, fútbol. Lo más importante de esto que se gana, o se genera un vínculo y la primera instancia de poder jugar y hospedar a algún amigo y generar lazo. Creo que eso es lo más importante, el resultado va de lo de menos, lo importante es que de aquí en adelante continuemos con esta visita en Santiago y en La Serena y que eso es lo bonito del deporte, que genera el vínculo y el resultado va más allá de ganar o perder. Bueno, en nombre del colegio Amazing de la rama de rugby, le envío un saludo cordial a todo el colegio Grace College de Santiago. Esperemos que de aquí en adelante continuemos con esta visita, ida y vuelta y pasarlo bien.